En este vídeo vamos a estar viendo un withdraw que yo ya he realizado en esta BTC que he traído recientemente al canal. Aquí lo estamos viendo, que es ADBCH, en la que podemos hacer Bitcoin Cash sin invertir, como está diciendo esta miniatura, en la que todas las BTC que estamos trayendo están pagando, con lo cual hay que aprovecharlas, ya que, bueno, en caso de que estén bien administradas, probablemente esto continúe, porque las cripto, más allá de que de pronto por ahí tienen algunas caídas en cuanto a su cotización, pero probablemente luego vayan creciendo y eso va a hacer que luego todos los montos ganados en cada una de estas páginas, luego se van a ir potenciando, se van a potenciar por 2, por 4, por 10, en fin, a medida que van creciendo. Eso es lo bueno que tienen las cripto, a diferencia de las páginas que tienen dólares o euros o rublos, que, bueno, a menos que haya una cotización demasiado grande, pero por lo general las criptomonedas crecen mucho más. Antes de ver todo esto, decirte que si aún no estás suscrito al canal, puedes hacerlo y activar la campanita para enterarte de las últimas novedades que tenemos en el canal. También te voy a estar dejando en la descripción de este vídeo el link de registro hacia ADBCH, si aún no estás registrado, porque es una interesante página en la que con simples tareas, con muy pocos clics diarios, vamos a poder generar un retiro a nuestra wallet de BCH. Yo en esta página, la estoy trabajando hace muy poquitito, simplemente estoy haciendo la visualización de anuncios básica que tiene la página, y aquí estamos viendo que a través de Fawcett Pay he retirado 20.000 BCH que ya están pagados. Y aquí estamos viendo en la billetera de Fawcett Pay que efectivamente está realizado el pago. Así que me llegó, tardó creo que 24 horas y me lo han pagado. No es instantáneo, pero te digo, te lo hacen en el día o a lo sumo tardarán un día para hacerte el pago. Una vez que llegamos al mínimo que son 20.000 BCH, ya lo podemos estar haciendo el retiro, en este caso en la micro wallet. Bueno, con respecto a cómo hacer las tareas y todo lo que tiene la página, te voy a estar dejando aquí arriba el vídeo para que lo revises, porque bueno, ahí estoy explicando básicamente todo lo que tiene que ver con esta página. Simplemente en este vídeo yo quería estar mostrando que ADBCH está pagando, así que nada impide para que puedas ya mismo estar registrándote. Te estoy dejando en la descripción de este vídeo el link de registro original, para tener cuidado que a veces hay clones cuando uno se registra de manera aleatoria. Por lo tanto, te aseguras que de esa forma vas a poder estar trabajando tranquilo, sabiendo que a la hora de hacer el retiro es la página original y te van a estar haciendo el pago, te va a decir PAID, en verde, como está apareciendo en este balance. Y para aquella gente que aún no está suscrita al canal, pueden hacerlo, porque van a encontrar un sinfín de páginas para trabajar desde casa. La mayoría están operativas, se están pagando y también tenemos todas las novedades y alternativas para poder ganar dinero desde casa. Si te ha gustado este vídeo puedes darle un like, también puedes activar la campanita. Nos estamos viendo en un próximo vídeo.